En el club de adicto, te matamos por el poquete, estamos lindo, ah En el club de adicto, te dañan, soy polo culo, pero que no hay ni en el poquete, penea Camino tranqui por el barrio, ese pa' que hablo, yo sí sé de lo que hablo Él te la contó, como hicieron unos tantos, pero ni me dio, fue porque le pareció Y me llama el comisario, que quiere más dedo, de lo que tengo en el campo Papi no fallo, siempre puesto pa' mi bando, y el que no creyó, ahora me la está mamando Acá estamos trabajando, que hace una mamita linda en el Northside Me dice Marco Fronza, esta es una offside, pa' que la castigue esa mami peligrosa Si la chupa es otra cosa, me prendo un velón, ella se sienta en la torta Trae el cinturón, y me pide que la rompan, va a tirar la dió Porque ahora andamos en otra, canto lo que quiero, lo que piensen no me importa Y pack de ayer, perra me sacó la chomba, y la partí Luego ella sacó otra bolsa, y amanecer, colgo la billetera rota Descansa un mer, descansa un mer, wa Saca el filet y la usa, como los negros de Yusei Me estoy cogiendo una rubia, que tiene el buquete ruso Tu puto cree que me usa, pero soy yo que la puso Entro y se paga las luces, cambio la cara, me loofe Por dejarlo pa' los puntos, yeah, baby no ma' que pregunto, yeah Estamos fríos, le gusta, yeah, mucho lleno de los degustas De algo ya te hacía en multa, no me agarras esa chuta Que me equipe a la ruta Y perdo otro, yeah Ando claro, siempre clean, estamos lindos, estamos bien Estamos lindo, estamos clean, estamos claro, estamos bien Ando claro, siempre clean, estamos lindos, estamos, yeah Estamos lindo, estamos clean, estamos claro, estamos Y ella adentro me busca, pero no me encuentra nunca Entro a la par y me abuso, eso es que lo conozco Me dice ese que le so asustan, wa Que me equipe tu puta, wa Solo quitando mi fruta, la morda a otra motrita Que no sea hasta prohibida, la cogí y era prohibida Tu puta a mi mamita, ya te ha hecho mi medida No trae una tijetolita, si quiere que se lo pita Me dijo si era solchita, por mi me saco lo pito Ahora estoy activo y me vivo en la movie No voy a ir vacilando de Scooby Si quiere que no te paso la uvi Rompé el sonido de los fierros en Tunic Mi chica viste con el corte de Chunin Tu chico vita se parece un lumi En la mierda barata prefiero la tuce Todo mojado, me entrega ese puse El verso me llalo, me yugo, ellos no quieren tener Pero no soy como vos, no, no te voy a coger Disparo en uno a to' los two pack, ya Ellos no me pueden llevar Disparo en uno a to' los two pack, ya Son grandfather cows de yes Rio, 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 perdo necuro tau po' Bob, Vo, lio, perdo necuro tau po' Bob, PO, Vo, lioo, perdo necuro tau po' Bob, Mob, Veo, perdo necuro tau' Yo, asshole like a bitch Yeah, hey aprovecha un guapo y佔unde ¡Suscríbete al canal!